Imagínate, yo ya tenía el gusto de conocerlo una vez, una vez tuve el gusto de conocer aquí a don Carlos Reynoso, que para mí, lo digo honestamente y no porque él está aquí, la verdad siempre lo he dicho pero nunca lo he manifestado a través de la empresa, para mí es un honor estar aquí con él, la verdad es una gran satisfacción porque lo vi desde muy chico jugar al fútbol y yo también era americanista cuando don Carlos jugaba con la América, ahora cuando don Carlos ya no jugaba con la América pues ya no soy americanista, pero para mí es un gran honor convivir con él y estar con él y qué decirte de Pino de Carlos Árabe, recuerdo cuando Carlos Árabe fue a pelear a Culiacán, yo estaba más chiquillo, ¿Me entiendes? Entonces imagínate, fui a verlo entrenar, el cabrón ni me peló, ¿me entiendes? porque no me conocía, pero fui a verlo entrenar y uno quería ser como ellos, ¿me entiendes? Y mi compadre era chiquita, pues somos contemporáneos, ¿me entiendes? Mi compadre tuvo la dicha, el honor de pelear una función mía, ¿verdad compadre? En la asimilada lo hago compadre y si te andaba rogando o no Y respecto a lo que pasó el sábado, lo voy a decir una vez más, pero ya por favor que esto ya quede porque ya no hay remedio La cosa estuvo así Y no es, y no es este, no es mentira lo que voy a decir Se me hace una injusticia Se me hace, con todo respeto y lo voy a decir así porque así es, se me hace una pendejada la verdad Con todo respeto que la Comisión de Vox de México ponga cuatro kilos y medio Esa palabra no la puedo decir bien Rehidratación ¿Me entiendes? Omar dio el peso de lo que tenía que dar, 168 libras Misael dio 168 libras y luego salieron con esa clápsula, ¿me entiendes? Omar firmó un contrato Misael firmó un contrato donde esa clápsula no está estipulada Entonces Omar no tenía por qué pesarse, ¿me entiendes? No tenía por qué dar 84 kilos Oye, imagínate tú Por eso don José Suleiman, que para descanse Puso esa nueva regla De que los peleadores se podían pesar Perdón, porque antes los peleadores nos pesábamos el mismo día de la pelea Y a la hora de la pelea llegábamos, lógicamente, pues bien jodidos ¿Me entiendes? Porque nos pesaban en la mañana Y peleábamos en la tarde o en la noche Y don José Suleiman hizo la regla Donde se pesa un día antes Para que el peleador precisamente Se re-hi-drate ¿Me entiendes? Entonces se me hace una locura Una barbaridad, la verdad Y aún así, fíjate, aún así Ya Omar con los guantes puestos Con el sol puestos Con las zapatillas puestas Le dije a Robert García Desde la comisión Porque ellos alejaban Que Omar pesaba 90 kilos Bueno, les dije Si pesa 100 kilos o 90 kilos ¿Qué chingón nos importa? Y me dice Tú puedes pesar lo que te dé tu chingada Ana, pues tú ya te pesaste Puedes comer Y darte lo que tú quieras Porque yo te voy a poner una cálcula a ti De que pese 4, 5, 10 kilos O tantos kilos El caso es que Me dijeron Si pesa menos 90 kilos peleas Vamos, me dijeron Y los llevé Ante la comisión de Vox Y a Robert García Al camerino con Omar Empezaron a armar Con ti ropa, con ti todo Con guantes puestos y todo Y pesó 82 kilos 40 gramos Y dicen de la comisión ¡Va! Hasta un abrazo me dio Y luego Este Robert García Le pedí disculpas Porque había Mimis y directos ahí Le pedí una disculpa Le dijo Va a la pelea ¿Está tú bien? Se suben Omar al ring Y después ellos se van Y luego Alegan Y dicen Y dicen Que Omar Pesó 86 kilos O de miseria ¿Sabe qué? Así fue la cosa No hay más No le gusten Má con vos Gracias ¡Gracias! No le gusten Gracias por ver el video